Cristian Nodal sorprendió al subirse al escenario con Maná en Madrid Amigos de XFM, al parecer Nodal continúa triunfando en la música mexicana desde Europa Así es, el cantante no deja de sorprender a sus fans en Europa quienes siguen asistiendo a sus conciertos y compartiendo con él Sin duda, uno de los crossovers más grandes de la música mexicana fue cuando Maná sacó Te lloré un río con Nodal versión que le dio la vuelta al mundo Ahora, recientemente los representantes de la música mexicana volvieron a encontrarse en el escenario luego de que Cristian Nodal se presentara en un concierto junto a Maná en el Wissing Center de Madrid El cantante fue el invitado especial a la presentación que dio este miércoles la importante agrupación de rock en la capital española como parte de su gira mundial México lindo y querido Maná está en la última recta de su tour por el viejo continente con 11 fechas agendadas en España y cerrando el próximo 13 de julio en Londres, Inglaterra Nodal se le sumió en tierras madrileñas para presentar en vivo Te lloré un río en su versión del sencillo que ya habían grabado en colaboración a principios del 2022 y cuyo video oficial suma a la fecha más de 122 millones de reproducciones en YouTube Su reencuentro arriba del escenario quedó inmortalizado a través de un video que grabó el productor Lucas Otero y que el mismo Nodal compartió en sus redes sociales Ya estoy en mi camita, pero mi cora y mente siguen ahí Escribió La histórica presentación de Maná y Christian Nodal podría repetirse este jueves 4 en la segunda fecha de la gira que la agrupación Tapatía de Rock tendrá en Madrid Un día más tarde, Nodal se presentará en solitario en el mismo Wissing Center como parte de su gira europea Valcora Tour 2024 luego de sus conciertos con lleno total a finales de junio en Zurich, Londres y París Sin duda, la llegada de Nodal al concierto de Maná provocó que muchos fans sintieran emoción e incluso se especula que podría darse una colaboración en vivo entre Maná y Ángel Aguilar la actual novia de Nodal, quien tiene su propia versión de Rayando el Sol incluida en su segundo álbum de estudio, La Princesa del Regional Mexicano ¿Será? Te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app exfm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte exa